Hola amigos, ¿cómo están? La nueva cápsula que vamos a ver es la parte práctica de la patada circular ¿ya? La cápsula anterior tiene una patada circular de las izquierdas y eso es probablemente como debería ser Ahora vamos a la parte práctica ¿ya? Como dice vamos a estar en cuarta con nuestra luna ya es entonces, la patada circular como te gusta se gira totalmente la cadera y el pie de apoyo se gira por nosotros también ¿ya? La patada circular tiene muchas áreas donde golpea ¿ya? La podemos usar como barrio abajo ¿ya? La podemos usar como golpe ¿ya? ¿loque significa patada barrio? ¿ya? que va directamente al cuerpo es una patada muy dolorosa y que va pulsando mucha atención pero ya se va pulsando mucha la usamos a la zona media a la parte de la costilla ¿cierto? y a la zona alta ¿ya? la podemos usar con ambas piernas lo lógico es que siempre usamos las dos piernas para batear ¿ya? como barrio ¿cierto? como lo que interior en este caso ¿cierto? zona media y zona alta ¿ya? y en combinación también abajo ¿cierto? y eso ¿cierto? puede ser abajo y eso ahora vamos a ver la zona de impacto ¿ya? marcando la zona solamente ahora con protección ¿cierto? de tibia y guantes eso vamos marcando la zona vamos a ir interactuando con lo que se nos trae a ver ¿cierto? yo voy interactuando y yo también voy a hacer el mundo ¿cierto? voy a hacer el mundo ¿cierto? igual ¿cierto? como estamos viendo la patada cintura podemos usar más arriba ¿ya? lo mismo de compañía ¿cierto? eso más arriba abajo más arriba eso ya eso ya ahora con la pierna adelante y más arriba ¿ya? pum desequilibrio ¿ya? lo mismo la pierna adelante bien desequilibrio ¿cierto? abajo sub desequilibrio ya ahora pasamos al low kick ¿ya? la patada en esta patada esta patada que va muy fuerte se pega para causar time pero básicamente estamos con protectores tibiales se pega directamente con la libre para causar time esta patada es muy dolorosa si no se la usa con detectores ¿ya? entonces vamos marcando ¿cierto? para abajo ya eso ya ya eso ya eso 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 no te cae cuando yo golpeo giro todo y muerto y de nuevo totalmente apoyado y giro eso igual a por el otro lado porque también hay un lado adelante lo otro eso vamos eso dos capítulos y vuelve eso 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 bueno ahora vamos a sonar ¿ya? estamos un poquito de la guardia ¿cierto? y lo estamos sonando ¿ya? eso 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 lo que pasa es que está grande lo mismo es esto uno eso eso y eso eso ahora cambiamos a la zona alta ¿ya? zona alta height zona alta patada entonces la guardia pica arriba estamos marcando arriba ya ya eso abajo eso eso ya lo que cambiamos aquí con la pierna adelante atrás abajo abajo say aquí abajo aquí ahí aquí arriba aquí aquí bueno Entonces chicos, ya vimos la patada circular, ¿ya? Recuerden todos los tips que yo les di, apoyo de la pierna completamente, la planta totalmente apoyada, giro mis carreras, ¿cierto? Apunto con la rodilla y estiro mi pierna, ¿ya? Ahora, ahí entramos hasta hoy con la patada circular. Nuevamente no vamos a comprar con otra cápsula, ¿cierto? Viendo otras técnicas, ya sea de manos o de pies. Un saludo a cada más se lo sabe del Departamento de Deportes de Milagros.